Te doy la bienvenida a una nueva clase de radiología 2.0. Soy la doctora Silvana Ciardulo y en este tutorial te voy a enseñar cómo describir una tomografía de cerebro. La tomografía computada de cerebro es uno de los exámenes más solicitados en los servicios de emergencia. Se indica en general a todo paciente que ingresa por haber sufrido un trauma encefado-craniano o con síntomas de accidente cerebrovascular agudo. Es importante adoptar un sistema de lectura de la tomografía de cerebro para interpretar correctamente y en pocos minutos las imágenes. Para aprovechar esta clase debes recordar la anatomía normal del encéfalo y las bases físicas de la formación de las imágenes en los métodos que utilizan rayos X, que son la radiología y por supuesto la tomografía computada. Vas a aprender la anatomía normal en los cortes axiales del cerebro por tomografía computada y un sistema de lectura para la evaluación de las imágenes de tomografía de cerebro. El temario de esta clase lo he dividido en tres contenidos. Primero, los pasos que debes seguir antes de comenzar a analizar las imágenes. El segundo, la anatomía radiológica normal del encéfalo en las imágenes de tomografía computada. Y el tercero, la semiología radiológica para describir los hallazgos en tomografía de cerebro. Antes de analizar las imágenes, deberías revisar los datos del paciente, los datos filiatorios del examen, constatar los parámetros de la imagen, que vamos a ver que son el nivel y la ventana. Y en tercer lugar, ser capaz de identificar artificios que pueden perjudicar la calidad de las imágenes e inducir a errores de diagnóstico. En cuanto a los datos del paciente, he propuesto en otros tutoriales utilizar las cinco preguntas que en la literatura anglosajona comienzan con la letra W. En español corresponderían a quién, qué, dónde, cuándo y por qué. Se refieren en primer lugar, la pregunta quién, quién es el sujeto que estamos evaluando, si las imágenes que tenemos frente a nosotros corresponden en realidad al paciente, el nombre y el apellido, el número de historia clínica, el número de DNI, según los centros diagnósticos. Y las cuatro siguientes preguntas se refieren a las circunstancias en las que se obtienen las imágenes y las indicaciones. En cuanto a los parámetros de la imagen, en este cuadro comparativo, a la izquierda tenemos lo que se llama el nivel de ventana, el nivel de ventana. Esto significa que vamos a seleccionar una escala de grises que nos permita optimizar la visualización de las estructuras que queremos evaluar. En el caso de la tomografía computada del cerebro, la ventana que utilizamos generalmente, el nivel de ventana que utilizamos generalmente es el de cerebro, con un window o ventana de 80 y un nivel o level de 40. En los pacientes en los que queremos evaluar las estructuras óseas, vamos a utilizar una ventana de 2800 y un nivel de 600. Son más elevados porque queremos ver estructuras más densas, que son las estructuras óseas. El nivel de ventana que tenemos con el nombre de subdural es un intermedio entre el parénquima y las estructuras óseas que podemos usar cuando tenemos dudas sobre la presencia de una colección hemática intracranial, sobre todo cuando se trata de hematomas subdurales o extradurales. Y veamos algunos ejemplos con imágenes. Tenemos en esta tomografía de cerebro la ventana para parénquima o ventana de cerebro. Pueden ver que es óptima la visualización de la corteza, la sustancia gris en los ganglios de la base y la sustancia blanca, ¿sí? Los espacios que contienen líquido cefalorraquídeo, como los ventrículos y las cisternas servianas, aparecen oscuros y las estructuras óseas muy, muy hiperdensas. Con la ventana de hueso, como decíamos, vamos a llevar los valores más altos de la ventana y el nivel para ser capaces de evaluar la bóveda craneana y en su caso también la base del cráneo, todo lo que sea estructuras óseas en el cráneo. La ventana subdural, decíamos que es un intermedio entre ambas ventanas. Si bien no es óptima la visualización del parénquima encefálico, nos va a servir para evidenciar colecciones hiperdensas, que son colecciones hemáticas en estadio agudo. En cuanto a los artificios, les voy a presentar imágenes de los tres artificios más frecuentes que tenemos en la tomografía computada de cerebro. El artificio por endurecimiento del ACE suele ver cerca de la base del cráneo por la presencia de estructuras óseas como los peñascos y alternan líneas hipodensas con líneas hiperdensas y muchas veces dificultan la evaluación de las estructuras de la fosa posterior. En este paciente que tiene un clip metálico en un aneurisma, vemos los artificios característicos de las estructuras metálicas que son artificios de líneas muy hiperdensas y otras que son muy hipodensas y que irradian, digamos, desde el punto central de la imagen metálica. Por último, los artificios por movimiento. En los pacientes que no se pueden mantener inmóviles durante la realización del examen, recuerden que muchas veces son pacientes que no están en un estado de conciencia y en la ventana ósea es fácil identificar el doble contorno que muestran las estructuras del cráneo que corresponde a dos posiciones diferentes en las que se adquirieron los datos para la imagen de tomografía computada. Vamos a revisar la anatomía radiológica normal del encéfalo y para eso vamos a usar tres cortes en tres niveles distintos del cerebro. El primero corresponde al nivel del tronco cerebral. Este es el corte más caudal. Y lo que vamos a ver en la imagen son los espacios de líquido cefalorraquidio. En este caso están coloreados en azul. Y tenemos con el número uno la cisterna supracelar, que tiene una forma característica de una estrella de cinco puntas. Con el número dos tenemos el cuarto ventrículo. Con el número tres las prolongaciones temporales de ambos ventrículos laterales. Con letras mayúsculas tenemos señalizados el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el cerebelo. En el nivel de los ganglios basales, los espacios de líquido cefalorraquidio que podemos evaluar son las prolongaciones o hasta frontales de los ventrículos laterales. Con el número uno, con el número dos tenemos el tercer ventrículo. Y con el número tres la cisterna cuadrigeminal, que tiene una forma característica en sonrisa. Con el número cuatro está marcada la cisterna silbiana. En este caso en color naranja hemos destacado los núcleos de sustancia gris. Es el nivel de los ganglios basales, así que acá vamos a tener señalado con el número uno con el número dos, el núcleo lenticular y con el número tres el tálamo óptico. Nuevamente las letras mayúsculas nos muestran el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el cerebelo. Sería el hemisferio izquierdo cerebeloso. El nivel más superior es el nivel de los ventrículos laterales. Acá los ven coloreados en azul, ventrículo lateral derecho, ventrículo lateral izquierdo. Con el número dos el lóbulo frontal, que llega bien atrás en estos cortes. Y con el número tres el lóbulo parietal. En cuanto a la semiología radiológica, vamos a describir las características en la tomografía computada de las imágenes que son anormales, así que no corresponden a la anatomía normal del encéfalo. Entonces, cuando tenemos una tomografía de cerebro, vamos a tratar de identificar asimetría, la presencia de sangre, vamos a evaluar el parenquima encefálico, si es normal o si hay algún hallazgo agregado, los espacios del líquido céfalo raquídeo, el cráneo y las partes blandas. Como vimos en la anatomía normal, el encéfalo es un órgano simétrico. De manera que si vemos, como en este caso, un área hipodensa en el hemisferio cerebral derecho, que no tiene su correspondiente en el hemisferio cerebral izquierdo, nos tiene que llamar la atención y tenemos que describirla e interpretarla. Otra cosa que puede ser asimétrica son los espacios del líquido céfalo raquídeo. En este caso, la prolongación frontal del ventrículo lateral izquierdo muestra menor volumen que la del derecho. También, si ponemos un poco de atención, vemos que hay un área hipodensa en el lóbulo frontal y en el lóbulo de la ínsula que no vemos en el hemisferio cerebral derecho. La hiperdensidad espontánea ocupando los espacios subaracnoideos y la cisterna axilviana nos indica la presencia de una hemorragia subaracnoidea. Y nos lleva al segundo ítem que vamos a evaluar, que es la presencia de sangre. Las colecciones hemáticas intracraniales pueden ser, pueden ocupar el espacio subaracnoideo, como en este caso, recuerden, la cisterna supracelar que tenía la forma de estrella de cinco puntas. Debería ser hipodensa por estar ocupada por líquido céfalo raquídeo, sin embargo, acá hay una hiperdensidad espontánea que me indica la presencia de sangre, también ocupando la cisterna silviana derecha y las cisternas pretroncales. Otra localización frecuente de las hemorragias intracraniales es el espacio subdural, como en este paciente, que muestra acá una colección con forma de semiluna frontal izquierda y en este caso también acompañada de un efecto de masa que determina el desplazamiento de la línea media hacia la derecha. Y la presencia de hematomas intraparenquimatosas, la hiperdensidad espontánea en la cabeza del núcleo caudado de parte del lenticular izquierdo rodeado de un halo hipodenso que corresponde a una hemorragia parenquimatosa con un efecto de masa que colapsa en la asta temporal del ventrículo izquierdo. En cuanto al parenquima encefálico, vamos a evaluar si existe alguna alteración de la densidad, como en este caso una imagen hiperdensa. Esta lesión correspondía a un meningioma calcificado. Es evidente que es una lesión extraaxial por la amplia superficie de contacto con las cubiertas durales y los ángulos agudos que forma en su unión con la dura. La otra opción es que la imagen sea hipodensa, que tenga menor densidad que el parenquima encefálico, como esta área córtico-subcortical occipital y parasagital derecha, que no vemos del lado contrario, y que determina por el efecto de masa un colapso de la prolongación occipital del ventrículo lateral correspondiente. También pueden ser isodensas. Acá tenemos un nódulo en el hemisferio cerebral izquierdo, en la región temporo-basal. Es levemente hiperdenso si lo comparamos con el parenquima encefálico. Sin embargo, la presencia de edema perilesional de características digitiformes nos permite visualizar más claramente la imagen. En este paciente, el último que vimos en el slide anterior, con un nódulo que si bien por su tamaño no debería generar demasiado efecto de masa, el hallazgo asociado que corresponde al edema de características digitiformes es muy típico de las lesiones secundarias. Determina colapso no solo de la occipital del ventrículo lateral, sino también de los surcos subaragnodos en la región y de la cisterna de silvio. Otro hallazgo importante que siempre debemos informar es el desplazamiento de la línea media y la presencia de hernias subfalsiformes o trastentoriales. En cuanto a la evaluación del cráneo, recuerden, en cuanto a la evaluación de las estructuras óseas del cráneo, la ventana ideal para detectarlas es la ventana para estructuras óseas. Vemos a la derecha la imagen de este paciente con ventana para parénquima donde se identifica una formación que es hiperdensa si la comparamos con el parénquima encefálico. Sin embargo, cuando evaluamos las imágenes con ventana para estructuras óseas, se hace evidente que se trata de una lesión ósea lítica. de características expansivas. Vamos a repasar entonces los tres pasos para describir las imágenes de la tomografía computada del cerebro. Antes de analizar las imágenes, muy importante, revisar los datos filiatorios del paciente, la fecha del examen y, idealmente, los datos clínicos del paciente. identificar los parámetros de la imagen, si se trata de una ventana para parénquima, una ventana para visualización de estructuras óseas o, si tenemos alguna duda sobre la presencia de colecciones hemáticas, utilizar la ventana subdural. En cuanto a la anatomía radiológica normal del encéfalo, puedes usar los tres cortes que hemos descripto previamente, que son el más caudal, el del tronco encefálico, el nivel de los ganglios basales y el nivel de los ventrículos laterales. En cada uno de estos cortes, identificar los espacios que estén ocupados realmente por líquido cefalorraquídeo, que no existan otras sustancias dentro del espacio, dentro de estos espacios, como por ejemplo sangre. Y siempre constatar que la morfología, el tamaño y la localización de estas estructuras sean normales. En cuanto a la evaluación del parénquima, además de la diferenciación entre las sustancias gris y blanca y la localización de los distintos lóbulos, en este caso cerebelo, lóbulo temporal, lóbulo frontal, en el nivel de los ganglios basales, ser capaces de identificar los núcleos de materia gris, el caudado, el núcleo lenticular y el tálamo óptico. Acá vamos a ver también el lóbulo de la ínsula, el frontal, el temporal y la parte más superior del cerebelo. Y a nivel del corte de los ventrículos laterales, nuevamente ser capaces de identificar la diferenciación de la sustancia gris y cortical, el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Y en este slide he elegido las imágenes de hemorragias intracraniales donde podemos describir que los espacios de líquido cefalorraquídeo pueden estar ocupados por material hiperdenso y eso nos tiene que llamar la atención, sí, como en el caso de esta hemorragia subaracnoidea. En cuanto al parénchima encefálico, las alteraciones en la densidad. Por ejemplo, acá tenemos una hiperdensidad a nivel de los ganglios basales izquierdos que en el hemisferio derecho presentan características normales. Además de esta alteración de la densidad, el efecto de masa determina un colapso del hasta frontal del ventrículo izquierdo. Y en la imagen a la derecha tenemos la hiperdensidad que nos muestra un hematoma subdural y como consecuencia colapso de surcos subaracnoideos y del ventrículo lateral del mismo lado y la desviación de la línea media que podría indicar una hernia subaracnoideos. Acá las distintas características de densidad que pueden encontrar en las lesiones, la hiperdensidad, las lesiones isodensas y las hipodensas como en este infarto del territorio posterior. Gracias por llegar hasta acá. Nos encontraremos en un nuevo tutorial en Radiología 2.0.